Tienes que creer en ti, te darás cuenta de la fuerza que tienes. Es muy importante estudiar, la educación es la llave de tu libertad. Que cuando venga esa voz a decirte, no lo vas a lograr, no estás preparada, le cierres la puerta, atrévete, aprovecha la oportunidad, ya aprenderás sobre la marcha. Primero que todo, sé valiente, que bueno, con trabajo y con mucho esfuerzo las cosas se consiguen. Que aprendas a gestionar la frustración, porque no todo te va a salir como tú quieras. Adelante, no tengas miedo, el camino será complicado, será quizá duro. En algunos momentos es posible que te sientas sola, pero va a valer la pena. Por mucho que existan personas que te lancen piedras en tu camino para que no consigas cumplir tus sueños, con esas piedras vas a ir construyéndote el castillo más grande y rompible que haya existido jamás. ¡Gracias! ¡Gracias!